Saga, estás hablando sinceramente. ¿Realmente quieres matar a Atena? Sí. ¿De verdad? Dije que sí. Entiendo. Es cierto. Entonces están preparados para matar a Atena. Lo han prometido a Hades. No hay nada que pueda hacer. Pueden irse si quieren. A pesar de mi poder, no estoy a la altura de ustedes tres, los más fuertes entre quienes fueron caballeros dorados. Sigan su camino. Como tú digas. Esperen. Teñir el templo de Virgo con más sangre sería faltarle el respeto a Atena. Vengan conmigo. ¿A dónde vamos? A un sitio para morir. No sabía que había un jardín de flores tan grande junto al templo de Virgo. ¿Qué tipo de jardines? Jamás había visto algo parecido. Ya lo comprendo. El rumor debe ser cierto. Esta debe ser la Sala Gemela. ¿Dijiste Sala Gemela? Se dice que Shaka es la reencarnación de Buda. Buda murió bajo los árboles de la Sala Gemela. Shaka está listo para dar su vida al pelear con nosotros. Bien, entonces lo mataremos bajo los árboles de la Sala. Justo como lo desea. No cometeremos ningún error. ¡Muere, Shaka! ¡Escalibur! ¡Muardo de Diamante! ¡Muardo de Diamante! ¡Otra Dimensión! ¡Otra Dimensión! No debo ser arrastrado por la otra dimensión. Pero no podré resistir ante tres caballeros dorados por mucho tiempo. ¡Muardo de Diamante! ¿Qué pasa, Shaka? ¿Te estás riendo? ¡Alto! No se acerquen a Shaka. La más grande técnica de Virgo, el Tesoro del Cielo. Como saben, el Tesoro del Cielo es una técnica tanto ofensiva como defensiva. Ahora, no pueden atacar. Ahora, no pueden atacar. Ni tampoco pueden retroceder. ¿No podemos atacar? ¿Ni retroceder? No puede ser. ¿Realmente estaremos atrapados en la trampa de Shaka? De esta forma. Así es. De esta forma no hay manera en que puedan vencerme. Están completamente bajo mi voluntad. Los despojaré de los cinco sentidos y morirán a menos que hagan uso de la única cosa que existe para derrotarme. Durante la época del mito, Atena le prohibió a los Caballeros Dorados el uso de una técnica oscura. ¡La poderosa exclamación de Atena! ¿Dijiste la exclamación de Atena? No es posible. Esa técnica jamás debe usarse. No podemos. ¡No! Después de todo, se han rebajado y me temo que se han convertido en uno de los guerreros de Hades. Porque lo dudan si no van a hacerlo. Entonces, esa es su elección. Pero les quitaré los cinco sentidos. ¡Empezaré con el primer sentido! 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 Entonces, Shaka, haremos lo que tú deseas. Te atacaremos con la exclamación de Atena. ¡Espera, Shaka! ¡La exclamación de Atena es de cobardes! ¡Aun cuando lo hagamos y ganemos la batalla! ¡Nosotros! ¡Nosotros ya no! ¡Vamos, Shura! Deben haberse dado cuenta. Desde el momento en que caminamos en esta sala gemela, Shaka no estaba pensando en ganar, sino en morir. Él está listo para morir bajo esos árboles. Esa técnica combina el poder de tres caballeros dorados y su cosmo combativo, aumentando a su cima, se concentra en un solo punto. Su poder, independientemente de su tamaño, es comparable con el Big Bang que creó el universo. Ya que es inmensamente destructiva, esa técnica oscura fue prohibida por Atena desde la época del mito. La exclamación de Atena, la prohibida y la última. Usaremos la exclamación de Atena para matar a Shaka. Pero eso significa que aquellos caballeros que usan la exclamación de Atena jamás... Y ahora, el segundo sentido. Las batallas de los santos de Atena son batallas de justicia. La igualdad es inamovible. Y por ello, Atena condena el uso de armas. Ya lo dijiste. La exclamación de Atena combina el poder de tres caballeros dorados contra un solo oponente. Es un ataque desigual. No apto para una batalla de justicia. Y por lo mismo, Atena la repudia. ¿Te das cuenta entonces, Saga? Si nosotros usamos la exclamación de Atena, traicionaremos los principios que hemos seguido y nuestro honor... Nos vamos a deshacer de toda la evidencia que existe de que alguna vez fuimos caballeros. Y aún después de la muerte, cargaremos con el estigma de la deshonra por siempre. Continuaré con el tercer sentido. ¿Qué acaso ya olvidaron por qué Hades nos otorgó vidas temporales? ¿Y la razón por la que estamos en el santuario? No importa lo que cueste, tenemos que ir con Atena. Para ello, y por ella, debemos estar felices de poder dar nuestro nombre y nuestro honor como caballeros. Tienes razón. Nuestra misión está por encima de todo. No podemos rendirnos ante Saga, aun cuando esto signifique perder nuestros cinco sentidos. No será un obstáculo. Ya morimos una vez. Nada perderemos al ser humillados, o por ser considerados cobardes. Lo soportaremos. ¡Por Atena! ¡Por el mundo! ¡Por el amor y la justicia! ¡Pierdan el cuarto sentido! ¡Pierdan el cuarto sentido! ¡La exclamación de Atena! Así que finalmente lo entendieron. Pero me temo que es demasiado tarde. Un golpe más, y perderán el último de sus sentidos. Deberán acabar conmigo antes de que agite este rosario, o resignarse por completo. ¡El fin está cerca! ¡Prepárense! Lo sabemos. Te recordaremos por siempre, compañero. Tu muerte no será en vano. ¡Exclamación de Atena! ¡Vivación de los cinco sentidos! Estas flores han caído de los árboles de la Sala Gemela. ¡Por el mundo! ¡Vivación de los cinco sentidos! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! ¡Por el mundo! Parece que sobrevivimos. De mis cinco sentidos, solamente me queda el oído. Y yo aún conservo la capacidad de hablar. Y yo todavía tengo mi vista. Mientras estemos los tres juntos, seremos capaces de ver, oír y hablar. ¿Qué pasa, Saga? ¿Qué es lo que estás mirando? No puede ser. La exclamación de Atena, tan poderosa como el Big Bang, debería acabar con todo por completo. ¿Pero por qué? ¡Espera! ¡Espera! Las flores retoñan y mueren. Las estrellas brillan, pero eventualmente se apagan. Todo muere. La Tierra, el Sol. Y hasta algo tan inmenso como este universo no está excluido. Comparado con eso, la vida del hombre es tan efímera como un abrir y cerrar de ojos. En ese instante, un hombre nace. En ese corto instante, un hombre nace. Se ríe, llora, pelea, sufre, regocija, lamenta, odia y ama a otros. Todo es transitorio, y luego todos caemos en el sueño eterno llamado muerte. Está escribiendo algo en un pétalo con su sangre. ¿Acaso es su testamento? Terminaré con él ahora. Es lo más misericordioso que puedo hacer. Vuelen con el viento. Hacia Atena. Vuelen. Acabaste con lo que tenías que hacer. Llegó el momento. Perdóname, lo sabía. Shaka ya estaba muerto. Su alma regresó a la sala gemela tan solo para escribir su testamento. Perdóname. Shaka, perdónanos. Ahora, podemos decirte la verdad. Prometemos sobre nuestra alma que... Un hada. Una mariposa del mundo de los muertos. Así que seguimos siendo vigilados por Hades. ack. Pues... Sonido. Sonido. CC por Antarctica Films Argentina